Una ensalada más saludable, fácil y deliciosa que está, imposible. Iniciamos esta receta tomando una lechuga batavia pequeña y 50 gramos de hojas de espinacas baby. Estas las ponemos en un recipiente y añadimos agua hasta cubrir. Asimismo añadimos un cuarto de taza de vinagre blanco. Dejaremos reposar por espacio de 10 minutos y de esta manera las desinfectaremos. Ahora ocuparemos un mango grande y maduro. Este lo lavamos y retiramos su cáscara. Luego cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Una vez hecho esto, lo reservamos. Ahora tomaremos dos tomates maduros y pequeños. Esto lo lavamos muy bien. Luego cortamos en cubos muy finos. Y también los reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Es el momento de retomar las espinacas. Estas las escurrimos y aplicamos el corte chifonade. Luego las reservamos. También retomamos la lechuga batavia. Y al igual que las espinacas, a esta también le aplicamos el corte chifonade. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. La lechuga. Las espinacas. El mango. Y el tomate. Como aderezo agregamos. Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. El jugo de un limón. Una pizca de sal. Y una pizca de pimienta negra molida. Vamos a mezclar todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos. Servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que ricos recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.